Con queridísima tropa de bestias, espero que estén muy bien, santos, bienvenidos a mi canal, soy el Madafake, el león más listo y dispuesto para traerles los misterios que no se han resuelto aún, de la franquicia. La última vez que hablamos sobre los misterios de la franquicia hicimos énfasis en que eran misterios que ya se habían resuelto, pero en esta ocasión traemos lo contrario, es decir, misterios que no se han resuelto y siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Es una chica que se ganó la atención de los fanáticos durante la primera etapa de Dragon Ball, gracias a su doble personalidad, en la cual pasa a ser una chica dulce y tierna a una coro bandida tras un estornudo. Sin embargo, ninguna de estas personalidades se ven actualmente en Dragon Ball. Ya que al parecer Toriyama y los actuales encargados de la serie se han olvidado de ella. A Lange solíamos encontrarla en la Kame House acompañando al maestro Roshi, sin embargo ya llevamos un tiempo sin saber absolutamente nada del personaje, y ni siquiera ha sido mencionada por alguno de sus amigos. Incluso hay casos en los que muchos fanáticos de la franquicia se habían olvidado de la existencia de este personaje con el pasar de los años. ¿Los Saiyajin sin cola? Otro de los misterios que han causado debate entre la comunidad de los fanáticos es el hecho de que después de Gohan, los Saiyajin dejaron de nacer con sus colas. Que les permitían transformarse en Osaru al ver la luna llena. Si bien, algunos explican que la línea de sangre de los guerreros se ha diluido lo suficiente en el caso de Goten y Trunks, tampoco tiene mucho sentido, pues prácticamente pertenecen a la misma generación de Gohan. Parece ser que simple y sencillamente Toriyama ya no quiso lidiar con la cola de los pequeños Saiyajin, y se trata de un elemento que simple y sencillamente decidió dejar fuera de la historia. ¿Quién mató a la familia de Jiren? No lo sé, tú dime. Durante el episodio 127 de Dragon Ball Super, se reveló la trágica historia del origen de Jiren. Se muestra como un misterioso villano masacró a toda su familia, y a sus compañeros, y a su maestro también. Esa es una historia de origen brutal. Desde entonces, se ha especulado mucho sobre si podría tratarse de una figura externa para dar sentido al drama, si es alguien conocido, o incluso de un próximo y futuro gran enemigo, que podría aparecer próximamente en la franquicia. En cualquier caso, no parece que vaya a resolverse por ahora. No es suficiente. Creo que no es suficiente, quiero más. Quiero más, quiero más que esto, más. ¿Quién fue el maestro de Jiren? Estrechamente relacionado con la historia de su origen, se encuentra la incógnita sobre quién fue el maestro de Jiren. Es posible que el líder de las tropas del orgullo sea protagonista de una saga a futuro, o quizás no de momento. Todo apunta a que es por eso que la identidad de este personaje debe mantenerse en secreto por el momento. ¿Cómo es realmente la nueva transformación de Vegeta? Los fans de Dragon Ball Super estaban tan preocupados especulando sobre el nuevo Ultra Instinto de Goku, que pocos vieron venir la novedosa y potente nueva transformación de Vegeta, conocida como el Super Saiyajin Blue Evolution, que incluso es más poderosa que el Blue normal. Todavía no se conocen al completo sus implicaciones, ya que dado a que el Príncipe Saiyajin le quedan pocos minutos en el Torneo del Poder, no se esperan más explicaciones hasta una vez la serie le dé por lo menos más detalladamente sobre esta nueva forma del Príncipe de los Saiyajin. El Torneo de Poder se ha centrado por completo en los luchadores participantes y provenientes de todos los universos, pero una vez incluida la lucha, muchos esperaban que la tensión volviera a recaer en los dioses del todo, que desde el principio se encuentran moviendo los hilos. Muchos se han preguntado cuál es la verdadera intención de los reyes del todo. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Al haber organizado semejante competición y eliminar a tantos universos, ¿son tan infantiles y frívolos como parecen? ¿O hay alguna intención oculta más allá de todo ello? ¿Cuál es el secreto de Daishinkan? Los fanáticos de la franquicia siempre se han preguntado quién realmente es el gran sacerdote. ¡Ay, qué miedo yo me voy! ¿Cuál es el poder que podría estar ocultando? O si podría ser o no ser una amenaza mayor que los dioses de la destrucción. Los ángeles o incluso los reyes del todo. Mucho se ha estado especulando en parte por esto sobre una guerra divina, que podría ser el argumento para un futuro arco final de la franquicia, ya que la historia del gran sacerdote sigue siendo una gran incógnita hasta el día de hoy, por lo que es posible que terminen por contarnos la historia, pero a la vez puede que esto no termine finalmente ocurriendo. Ojalá, ojalá, ojalá. ¡Chin Han deteniendo a Cell! ¿Qué? A continuación tenemos un tema bastante controversial, principalmente por todo lo que influyó esta escena en la saga de Cell. Como bien es sabido, el nivel de los humanos no aumenta exageradamente en comparación a la de los Saiyajin, por ejemplo. O en su caso como Picoro, el cual vimos al principio de la historia. Más tarde en Dragon Ball Super, se dejó claro que a pesar de haber entrenado por muchos años, Ten Shin Han no fue capaz de vencer a un ser que ronda en cuanto a poder las 24.000 unidades. ¡Ah, debilucho! Con todo lo anterior, el mejor amigo de Chaos dejó toda lógica cuando pudo detener a Cell en su segunda forma por unos breves momentos. La razón es que había que poner una excusa para que los androides 16 y 18 escaparan del villano. ¿Todos fueron derrotados en el futuro? Lo más importante para Black y Zamasu era terminar con la existencia de todos los humanos, pues según estos, manchaban la belleza de la naturaleza. La idea de acabar con la humanidad surgió por una mala percepción de jerarquías divinas. Una vez que se deshizo de todos los Kaiochin, ya no habría nadie que pudiera intervenir en sus planes. ¿Pero qué pasó con los mortales de los otros universos? ¿También acaso fueron derrotados? ¡Hasta yo que lo sabe! En otras palabras, en algún punto de su plan, la dupla se hubiera tenido que enfrentar a los personajes como Hit y por supuesto a las patrullas del orgullo lideradas por el mismísimo Jiren. ¡La madre de Vegeta! Con la publicación del manga Dragon Ball Minus, se resolvió el misterio del por qué Goku fue enviado a la Tierra, así como también la apariencia física de su madre. Sin embargo, la madre de Vegeta sigue siendo una de las mayores incógnitas de la serie. De hecho, se pensaba que con la de Dragon Ball Super Broly iba a haber mayor información. Sin embargo, todo indica que la única información oficial de la madre de Vegeta es que el rey Vegeta se casó con su reina en el año 731. Pero sin dar mayores detalles de qué pasó exactamente con ella, ¿será acaso que la madre del príncipe tuvo el mismo destino que su hermano? Es decir, ¿fue exiliada a un planeta lejano? El material de la plataforma del Torneo del Poder. Para disputar el destino de los universos, u ocho de ellos, fueron citados al mundo de la nada. En aquel mundo, Daichinkan se dedicó a construir la plataforma del Torneo de las Fuerzas. Llegados al día del torneo, los dioses que estaban exentos de participar, cuestionaron si la plataforma iba a durar hasta el final. Un cuestionamiento que el gran sacerdote contestó positivamente. La arena del torneo estaba hecha de un material más duro que el metal cachín del universo 7. Con esta revelación, Arak y compañía tuvieron un combate de exhibición para comprobar la resistencia de la plataforma. ¿Qué pasa después durante el capítulo 100 del anime? La plataforma fue destruida por el enorme poder de Kale. Y esto solo fue el principio, pues más adelante, el escenario quedó totalmente destrozado. Para evitar este tipo de malos entendidos, en el manga no se menciona de qué material está hecha la plataforma del torneo. No te vayas sin antes dejar un like en este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y activa la campanita. Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro del canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Yeehá! Hola a todos, soy Goku. Vegeta se encuentra en peligro y necesita tu ayuda. Por lo mismo, para poder ayudarlo, comenta el número de tu tarjeta, los tres dígitos de la parte de atrás y la fecha de vencimiento. ¡Pero rápido! Vegeta está sufriendo mucho.